Que el letrista no se olvide de los versos de gamero De beber de alguna copa levantada a su salón Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos Y pitarle un par de besos a glorioso Corullón Dale la mano Bochero, Bo Jaime Flaco Y la canción pa' mi barrio, Malmilla Española ¿Cuándo viejo? Quiere vista pa' el tibetón ¿Cuánto queda por hacer? ¿Cuánto queda por hacer? Muchas gracias, presidente Julio María Sanguinetti Bi-presidente Periodos cumplidos 85-90, 95-2000 Un lujo para hablarnos de otra cosa Gracias a usted, no es la primera vez, por suerte Nos habíamos visto la primera vez Hicimos una conversación en Punta del Este Vente a la Brava Exactamente Y bueno, han pasado algunas cosas desde entonces Tenemos la suerte de tenerlo aquí en el Hotel Alviar A propósito de los 20 años del Malva De la inauguración de una muestra muy importante Ambiciosa, Rafael Barradas, Hombre Flecha Y bueno, tuvimos la suerte de disfrutar de una clase magistral Que dio sobre el pintor uruguayo Y ya le pregunto por ahí ¿No es tan común en los políticos Esa tan necesaria Necesaria conocimiento de la cultura? Muchas veces los políticos no están tan cerca de la cultura Y creo que eso tiene consecuencias finalmente en su gestión El político por definición tiene que ser un generalista ¿Cuál es la especialidad del político? Que yo reivindico y digo es una profesión Y es una profesión de verdad ¿Cuál es la especialidad de esa profesión? La generalidad Tratar de entender a la sociedad en su conjunto Entender la máquina del Estado Sí, que es la herramienta Pero manejar la sociedad Saber armar equipo, ¿no? Y en la sociedad desde allá Eso es el trabajo Pero en la sociedad Entender la sociedad La vida cultural es muy importante Porque en todas sus expresiones Sea la novela, sea la historia Sea el arte que siempre es muy de vanguardia Y lo que significa Yo decía En medio de todos estos pesares de América Latina Que acá Un empresario argentino Igual que los argentinos que tantas veces Se critican unos a otros Eduardo Constantino Que en 20 años Haya comprado un terreno Haya hecho un espectacular museo Que hace 20 años tenga esa colección Que con su fundación solventen Digamos al museo para sostenerse Que le aporte a la vida de la sociedad eso Bueno, eso también es Latinoamérica Y ese mundo creativo nuestro También es Latinoamérica Importa mucho No le digo a usted Porque siempre ha estado en el mundo de la cultura Y del arte A través del periodismo Pero se pierden esos políticos Que no se acercan a la cultura Esa suerte de oráculo Que tiene el arte y la cultura Que mira hacia adelante Además, el Eva Saca de la vulgaridad de la vida cotidiana Porque el mal O una de las tantas patologías Que tiene que cuidar el político Como el periodista Es no perderse en las anécdotas Y no ver la historia Porque detrás de las pequeñas anécdotas De la vida diaria Hay procesos históricos Que le pasa también a nuestros colegas periodistas Pero a ellos nos gobiernan las anécdotas A través de las redes sociales Las anécdotas han pasado al primerísimo plano Y además con una fugacidad Las feas anécdotas Sí, las lindas son pocas Pero además con una fugacidad Porque ni siquiera las viejas anécdotas Que se repetían Y eran más o menos No, no Ahora duran 24 horas Las anécdotas para traer a otra uruguaya querida De China Sorrilla, por ejemplo Esas anécdotas A veces adornadas por su imaginación Siempre adornadas Pero bien adornadas Muy bien adornadas Bien adornadas Una vez llegó a mi casa Y estaba Marta, mi señora En el jardín de la entrada de casa Regando, ¿no? Y entonces De eso hizo una novela De lo que eran los presidentes uruguayos Y sus mujeres regando El jardín en la puerta de la casa Regaron las plantas Pero era fantástico Volviendo a Rafael Barradas Esa época, los años 20 Donde dejamos la gran aldea detrás Y venían todos los grandes inventos Los autos, las locomotoras La revolución industrial Pero a su máxima potencia Y él es intérprete de eso Y usted lo marca muy bien No le ponía tanta atención a las máquinas Sino a las personas En ese futuro, ¿no? Y el ritmo de los tiempos Porque la exposición esta Es del 13 al 23 O sea, hay un Barradas antes Y hay un Barradas después Aunque su vida fue corta 39 años Porque murió en el 29 De 39 años Pero en esos 10 años Son 10 años De una impresionante Ebulición y cambio En el mundo del arte Que se vive sobre todo en España Porque en el 14 viene la guerra mundial Y ya Francia Queda fuera de la historia ¿No? Hasta el pobre Braque Va a la guerra Y vuelve con la cabeza rota ¿No? Entonces en esos 10 años Hay una notable influencia Primero de los futuristas ¿No? Marinetti Y todos los italianos ¿No? Carrabo, Chone Que con su nacionalismo Llevó a la muerte A varios de ellos Y entonces Él lo que él dice Hay que expresar esto Terminar, barrer Con todo lo antiguo Y este mundo de fiebre De acero De orgullo Y de velocidad Hay que expresar Bueno Eso le impacta a Barradas Cuando recién llega Y Barradas ya jovencito Había pintado cosas muy innovadoras Pero luego él Hace una corriente Con ese mismo propósito Pero distinto El vibracionismo Que le llamó Vibracionismo ¿No? ¿Verdad? Y que es la expresión de eso Que es el Digamos El ritmo El ritmo de esa sociedad moderna Las ciudades Pero entonces Él pinta Los cafés La gente reunida Este Luego los retratos Entonces Muestra Todo ese mundo En una fase Bastante más humana Pero con una Con un cambio Estructural Una impronta De futuro Que él siente Y yo le pregunto Ahora en contraste ¿No estamos sintiendo ahora Como que no vamos Para adelante? Como que Esa fuerza Ese ímpetu Que él tenía ¿No? Como decir Estamos pisando El futuro Ahora no estamos Como pisando Al pasado Al mundo Le pasan Muchas cosas Pero la primera Que es muy buena Y es que Aquella Visión De dos mundos ¿No? Democracia Contra fascismo Luego Democracia Contra comunismo Entonces Un día Se cayó El muro De Berlín Entonces Ya Nos quedamos Digamos Sin los catecismos Han pasado 32 años Desde el muro De Berlín Nos quedamos Sin los catecismos Las rutas Eran como rutas Está Sí porque Estaba claro Estaba de este lado Estaba de este Con sus defectos Pero cada uno Estaba de un lado Al otro Luego Eso desaparece Entonces En el mundo Queda la democracia Triunfante Pero ya no le alcanza Con ser mejor Que el comunismo Se compara Con sus mismos ideales Entonces La gente empieza a decir Bueno Pero esta democracia ¿Qué es lo que me da? La globalización Perdón Es como La gordura De la democracia Ahí está Ahí está Entonces La globalización Muestra Es una globalización De la democracia Aparentemente Y de la economía de mercado Más de la economía de mercado Que de la democracia Porque la democracia No llegó A vastos espacios Como incluso La nueva gran potencia Que es China ¿No? O la democracia liberal Como la entendemos nosotros Y la economía de mercado La globalidad Nos pone En una explosión científica Y tecnológica En constante cambio Sistemas políticos Que se ven rebasados Gente que vive La cotidianidad De una De una existencia Constantemente Urgida Una sociedad de consumo Que da Enormes satisfacciones A los que tienen En la comodidad De la vida Se construyen Clases medias ¿No? Que es muy importante Que son las bases En definitiva De la democracia Pero mucha gente Queda rezagada Y ahora empiezan A quedar más rezagados Que nunca Y ese es el gran desafío Que tenemos hoy Toda nuestra civilización Porque el que no Entre a esta Civilización digital A toda esta era Del conocimiento Va a ser prácticamente Inempleable ¿No? Entonces Esos son los grandes Desafíos Y los grandes Desasosiegos Que tenemos A pesar de que Somos bastante Protestones En el Río de la Plata Probablemente Más protestones De esta margen Del Río de la Plata Que de la otra Cuando uno Ve todo el barrio Digamos Chile Bolivia Colombia Venezuela Cuba La verdad Que no estamos Tan mal ¿No? Digamos Más allá De que haya Protestas No hay disturbios Y no los llamemos Tampoco ¿No? Pero digo La sociedad Del Río de la Plata Parece como que Canaliza a través De la protesta verbal Y después Va a elecciones Y cambia Las cosas Que tiene que cambiar Eso es una buena noticia Esa es una gran noticia Y yo diría Que en América Latina Hoy tenemos que Primero Tres dictaduras La histórica Cuba Resabio todavía De aquellos tiempos El último escalón De eso Venezuela Venezuela Que nace Desde En el momento Del auge Populista Y que se consolida Luego como una dictadura Y yo Digo La dictadura Más ineficiente De toda la historia La dictadura Porque no hay Ninguna dictadura Latinoamericana Que haya logrado Una destrucción Económica Y social Del país Como la de Maduro Ninguna dictadura Ni militar Ni civil Teniendo esa riqueza Debajo Terrible Terrible Sí E importan combustible Porque no hay Es increíble No hay gasolina Bueno Luego tenemos Esta nueva dictadura De Ortega Empezó como un autoritarismo Y ha terminado Una dictadura Desembozada Deteniendo a todos Sus competidores Deteniendo a todos Los competidores Pidiendo el procesamiento Y la requisitoria Internacional De Sergio Ramírez Que fue su vice Que fue su compañero En la lucha Sandinista Sí Luego se separaron Por el autoritarismo De Ortega Pero siguió su carrera Literaria Premio Cervantes Pero además Quien lo conozca Sabe que es Lo opuesto A ese perturbador Siniestro Esa es la zona negra Luego tenemos Digamos Países en los cuales La institucionalidad En términos generales Ya ha mantenido Pero con sistemas políticos Muy frágiles Caso Perú típico ¿No? Donde Los partidos Han declinado Donde Este Todos los presidentes Terminan presos Los presidentes Requeridos Todos Este Parecido Muy parecido El caso de Bolivia Digamos también Este Con unas situaciones De ese tipo Esas persecuciones En fin Y luego Luego tenemos Otras situaciones De mayor perplejidad Por ejemplo Chile Chile Que hasta hace Muy pocos años Era El ejemplo El modelo De todos los seminarios ¿No? Sí, sí Era la economía De mercado Que funcionaba Dentro de una democracia Se había dejado atrás La dictadura De Pinochet Pero su liberalización Económica Se logró adaptar A nuevos tiempos Democráticos Vinieron los gobiernos De la coalición Vinieron los gobiernos Socialdemocráticos De Lago Y de la autora Bachelet Los Dos otros Demócratas cristianos De Frey De Alwin El primero Luego Dos gobiernos Alternativos Llamemos la derecha Liberal Copiñera Pero luego Viene un mundo De protestas Hubo como una especie De aburrimiento Una especie De hastío Una especie De hastío Con algunas cosas Que habían venido Mejorando Pero que se arrastraban Porque Chile Arrastraba Desigualdades De la colonia Digamos ¿No? Desigualdades Muy Muy Profundas ¿No? El río La plata Y esta es una clave De lo que usted hablaba Fue muy igualitario siempre Pero eso lo dejamos aparte Porque después viene Otro tema ¿Cómo es igualitarismo? Lo transformamos En buenas instituciones Y ahí está Una clave muy fuerte Ahí le pido un punto Y lo invito a ver Un primer video Que tiene que ver Con su historia Reciente Estamos viendo Imágenes De la despedida Conjunta En el Senado Que tuvo Usted Y José Pepe Mujica ¿No? Dos Personajes Enormes De la política De las últimas décadas De Uruguay Cada uno En un extremo distinto Pero ahí Este fue como Muy lindo Y muy emocionante ¿No? Mire Con Mujica Fuimos enemigos No adversarios Enemigos Cuando él estaba Con las armas en la mano Queriendo tirar abajo La democracia Yo integraba El gobierno Que los enfrentó En la época Que era Tupamaro En la época Que era Tupamaro Luego Viene la dictadura Nos toca La transición A mí me Corresponde En fin La responsabilidad De ser presidente Abrimos las puertas Amnistiamos Buscamos espacio Siempre decíamos De todo excluido Se hace un enemigo E hicimos todo lo posible Porque Torrin Y ahí Ellos se integran En la vida política Y ahí se da Una paradoja Muy increíble Porque los militares Que tuvieron un éxito Militar muy rápido Luego fracasaron En la política Y los Tupamaros Que fracasaron Militarmente En su revolución En cambio Luego tuvieron Un gran éxito político Básicamente Por esta popularidad Muy particular De Mujica Entonces Luego fuimos Adversarios políticos Y luego hemos sido Digamos Colegas Expresidentes Expresidentes Digamos Amistosos Y colaborativos De ahí ¿Qué pasó? Yo había ido Candidato al Senado Un poco obligado Porque no tenía gana Pero ya había dicho En cuanto se La coalición Empiece a funcionar Por la cual Venía trabajando Hacía dos años antes Voy a dejar el Senado Porque tengo Otras cosas Para hacer Y en eso Me entero Por su señora Que era senadora También De que Mujica Quería ir La pandemia Que esto Que lo otro Y entonces Le digo A la señora Lucía Digo ¿Por qué no nos vamos juntos? Ah, le consulto al Pepe Me dice que sí Y ahí Nuestra vicepresidenta De la República También nosotros Tenemos vicepresidenta Mujer Con mucho instinto Nos llama Y nos dice No, no Ustedes no se van a ir Así nomás Este Senado Tiene dos presidentes No es poca cosa En cualquier Senado Que se vayan juntos Mucho más Vamos a hacer Una ceremonia Como corresponde Una sesión especial Y lo hicimos Y lo hicimos ambos Con la misma idea ¿No? Darle un mensaje Republicano A los muchachos Que entiendan Que eso es la República Que en ese palacio Legislativo Bajo el amparo De la ley Y de la constitución Todos tenemos que convivir Aunque pensemos distinto Y eso trató De ser un mensaje Yo diría Que felizmente Entendido También en la Argentina Se difundió mucho Esta imagen Pero déjeme que le pregunte ahí Porque uruguayos Y argentinos Que somos tan parecidos Y tan diferentes Pero que tenemos Tantas cosas en común ¿No? El asado El río El mate El tango El culto a la amistad ¿Cómo aquí no se podría dar Algo así? Digamos O sea Las figuras grandes De la política Están sumamente enfrentadas Y no Ni siquiera se hablan ¿No? No, no es todo Es una misma sociedad ¿No? Con dos estados distintos Pero la sociedad Reoplantece la misma ¿Qué puede distinguir? Pero la política En Uruguay Conversa Digamos Y aquí no Yo diría que la política Nunca fue Nunca fue Correspondiente Siempre fue distinta En la época De la construcción nacional Y de la independencia Nosotros terminamos Independiente ¿Por qué? ¿Por casualidad? No Porque teníamos Una concepción De la revolución de mayo Profundamente institucionalista Que en Buenos Aires No se dio Por eso mismo Hubo tres asambleas Constituyentes Y ninguna constitución Tardó muchísimas Tengo que esperar Medio siglo Para tener una constitución Ahí las políticas Se hicieron muy distintas Y por eso Terminamos Independiente Luego viene el siglo XIX Y Digamos La república conservadora Como Como lo tituló En su famoso libro En anterior Constituyente Construye la Argentina El esplendor Nosotros Nos matamos Nos matamos Hasta 1904 Dirimimos nuestra Allá no hubo En Uruguay No hubo parroquista ¿No? Hubo Colorados y blancos Muy enfrentados Siempre en nombre De la constitución Eso sí ¿No? La batalla era A ver quién era Más constitucionalista Que el otro Pero Guerra Hasta el cuatro Y en el cuatro Ahí se produce También otra Gran diferenciación El Uruguay Entra en un Rápido proceso De reformismo social Muy importante ¿No? Con Valle Ordoñez Muy importante El feminismo Las leyes de divorcio El divorcio Por solo La voluntad de la mujer Las leyes De ocho horas Muy tempranamente Muy tempranamente Muy tempranamente Y la construcción De lo que hoy Llamamos Estado O bienestar O en Europa Se le llamó Social democracia Digamos En nuestro caso Es una estructura De democracia liberal Naturalmente Pero entonces Este Y ahí Ahí nos volvimos A separar ¿No? Como política Luego Lo que En el Uruguay Ha sido reformista Luego Es mucho más Confrontado Cuando La La acción social Del peronismo Porque no llega Digamos ¿No? Y cuando llega El peronismo Ya está Un poco tarde Digamos Para hacerlo Civilizadamente Es tardío Es tardío Y ahí Que me perdonen Los amigos Justicialistas Que conozco Y que respeto Lo que en el Uruguay Fue reformismo Acá tuvo un ingrediente Revanchista Que esa ha sido La parte Digamos Más complicada Digamos así Y eso quedó Esa impronta Quedó En el tiempo Con sus más Y sus menos Intensidades Bueno, porque Se había acumulado Mucho resentimiento ¿No? Y ahí entonces Volvemos a distanciarnos Políticamente ¿No? Y luego Vienen Estas etapas Digamos Llamémosle Más democráticas Este En las cuales Hemos convivido Institucionalmente Y ahí se advierten Como decimos Dos sociedades Cultural y socialmente Iguales Nadie de afuera Puede distinguirnos Nadie de afuera Puede No puede venir Un italiano Un español Y decir que Usted y yo No somos El mismo país Imposible Muy bien Entonces ¿Qué es lo que Empieza a pasar? Ahí vemos Un Uruguay Que su tradición Institucionalista Sigue muy vigente Y le pesa Y una sociedad Quietonga Muy atenida Al Estado Esperándolo todo De que venga De las alturas Y del otro lado Una institucionalidad Más complicada Más tramada Con una política Más confrontativa Encima de una sociedad Mucho más activa Más dinámica Que es la nuestra Más bullente Más creativa Más capaz de hacer Cosas en todos los terrenos ¿No? En todos los terrenos Con esa Con el brillo De las individualidades Y brillantes Que tiene la Argentina Salvo en la política Un poco como Italia Bueno Eso lo dice usted ¿No? Pero yo en la política Tengo grandes amigos Y algunos A los que quiero mucho A la distancia Como Raúl Alfonsín Déjeme que le muestre Dos Pequeñas No va la palabra Perla ¿No? Pero dos ejemplos De lo Encrespado Que es Nuestra Nuestra política Argentina Dos dirigentes En los últimos días Con explosivas declaraciones Y lo que pasa Es que todos Esperábamos Que el enfermo De Alberto Fernández El ocupa De Alberto Fernández El lunes A las 8 de la mañana Estuviera haciendo Una conferencia De prensa En un escritorio Con todas las renuncias Sobre la mesa Diciéndole a la Argentina No Que había escuchado El mensaje De las urnas Como dijo Hipócritamente El domingo Porque obviamente Se ve que además De ciego Es sordo Porque jamás Ha escuchado nada Ni tampoco Ha aprendido nada De Néstor Ni de nadie Pero no lo hizo No solamente No lo hizo No lo quiere hacer Quiere Conservar A su núcleo De inútiles Que están ahí Todos de prestado Ocupando las oficinas De la Casa Rosada Y no han hecho Nada O sea No hay conducción Política en el gabinete Porque el jefe De gabinete Es un payaso Por favor A los medios Tengan piedad Del pueblo Porque lo que Una persona Estuvo encerrada En su casa Seguramente que sí Por la pandemia Tuvo que mirar La televisión Y la televisión Era todas pálidas Nunca una buena Y si no hay pálidas Acá la van a buscar A otro lugar del mundo A traerla para acá Lo que pasa en otro lugar El desastre del otro mundo Entonces queridos Decirle a los medios Tengan piedad en el pueblo Porque el pueblo Un día se va a levantar Contra los medios No tengo duda de eso Yo siempre digo Que los uruguayos Se entretienen Viendo Oteando En el balcón Lo que pasa De este lado De Río de la Plata Que la verdad De pronto Lo primero que vimos Un ataque fuertísimo Hacia la investidura Presidencial Uno diría ¿Será de la oposición? No Del mismo partido En el siguiente caso Un intendente De los varones Del conurbano Como se llama Bonaerense Acá Una vez más Atacando a los medios De comunicación Bueno Como usted bien dice Desde Uruguay Se está todo el tiempo Mirando Porque se mira Constantemente La televisión argentina Y de algún modo Se la sigue mucho Y aunque No quiero sonar Irreverente Pero se la ve Todo el tiempo Como una especie De entretenimiento En cuanto se ve Una política De cualquier Que todos los días Tiene una novela entera Pero bueno Eso es lo que pasa Lo que pasa Es que Eso que usted dice De la oposición Es la resultancia De una anomalía Política Que se ha dado Por casualidad La Argentina Porque Yo lo vengo Observando y diciendo Desde hace Bastante tiempo O sea La doctora Kirchner Hice una construcción Electoral muy inteligente Que fue La de poner Un presidente vicario Y ella Conservar La vicepresidencia Entonces Eso es absolutamente Anómalo Porque que coincida El poder electoral Con el poder formal Es lo normal Presidente que tiene votos Y además Este gobierno Que El poder político Este afuera Si Ha ocurrido muchas veces Y acá el presidente Perón y Cámpora Por decir algo Y eso ha pasado Muchas veces Eso duró 49 días ¿No? Eso duró 49 días Duró 49 días Pero otras veces Ha durado un poco más Ha durado un poco más Yrigoyen y Marcelo Claro Por ejemplo Por ejemplo Pero ¿Qué? El poder político real Este abajo Eso es raro Y como además Es el heredero natural Por la condición De vicepresidente La conspiración La conspiración Flota como un fantasma Inevitablemente Porque el que está Arriba Este Este Está La famosa metáfora Del malabarista chino Con los platos ¿No? Este Viendo que son Le caía a este Y va para Corre para uno Y corre para el otro Y más Con una Una Vicepresidenta Líder política Digamos De su De su partido Con Convengamos Con características De un liderazgo Muy personal Muy fuerte Muy Muy explosivo Su última carta Creo que es una Expresión De eso ¿No? Autocrática En algún sentido ¿No? Muy Muy personal Muy fuerte Entonces Seguro Eso es lo que ha creado Esta Extraña Este Esta anomalía Diría yo En el desbalance Y en el ejercicio Del Del poder democrático La parte buena De la mirada Es que las Instituciones Resisten Y que puede haber Un aspaso Y que en el aspaso La ciudadanía Puede expresarse En una especie De gran encuesta En contra del gobierno ¿No? Y generar Toda esta situación Actual Eso es lo rescatable Igual usted no es Muy amigo De las primarias ¿No? Intermedias Y me dice que Por suerte Uruguay Que tiene periodo De 5 años No tiene Tantos Exámenes Que dar Mire Yo he vivido Enojado Cada vez que hubo Procesos de reforma Constitucional Participé en muchos El último grande Fue el 67 En 1967 Cuando se salió Del colegiado Porque habíamos Vuelto a nuestra Vieja utopía De personalizar El poder Y habíamos tenido Un gobierno colegiado De 9 buenos señores Y volvimos a la presidencia Y yo trabajé En esa reforma Trabajamos luego En una reforma electoral Cuando vino La segunda vuelta En nuestra segunda presidencia Y siempre venían Las propuestas Pseudo-parlamentaristas De elecciones Intermedia Para mí Son un veneno De la democracia Disculpe que lo diga así Un veneno ¿Cómo se hace Para trabajar así? Mire Ya que hablábamos De arte al principio Yo vine acá En septiembre De 87 En una visita oficial A visitar Un Digamos Un hermano político Y un gobierno Con el cual Nos sentíamos Extraordinariamente Afines En la construcción democrática Raúl Alfonso Bueno Visita oficial Programada Con mucho tiempo Por eso mismo Habíamos armado Una muy linda exposición Con 6 grandes maestros Uruguayos Para el Museo Nacional Estaba invitado El presidente Bueno Vinimos a una fiesta Y terminamos Casi en un velorio Acababa de perder Las elecciones parlamentarias El gobierno De Raúl La segunda Porque había tenido El 85 Que había ganado Y al 87 De vuelta Y eso lo dejó Como baldío Entonces Eso es muy mal Muy mal procedimiento Lo he dicho Toda mi vida En mi país Y encima las duplicamos Porque tenemos legislativas Pero antes las paso Bueno Nosotros también Tenemos paso Que estuvieron antes Que las de acá También son obligatorias Pero esas las tenemos En mayo Todo el año electoral En mayo Las paso nuestras Octubre Primera vuelta Noviembre Segunda vuelta Y mayo De nuevo Las elecciones Departamentales Municipales En todo el país Y ahí se terminó Volvemos Entre 5 años Y eso me parece Muy importante Porque no se puede Estar gobernando Con la mirada Ya tenemos Las encuestas Que están todo el día Midiendo Un termómetro Fascinante Que fascina Fracasa Todo el tiempo A cada rato Fracasa Pero no importa Igual seguimos Mirando Todo el tiempo La encuesta Fíjense En las pasos ¿Qué encuesta dijo Que iba a pasar Lo que pasó? Nadie Como pronóstico Meteorológico Se comieron Un terremoto La gente ya no dice Lo que va a votar No sé si es un tema Científico O que la gente No dice O dice otra cosa O lo cambia Cuando va a ir a votar Mira Aún en las épocas En que se hacían Presenciales Y como consecuencia Eran mucho más Eficaces Después vino el teléfono Que es anónimo Me llaman el teléfono Y digo Cualquier cosa Lo que tengo Van a hacer esa mañana Los encuestadores Dicen No, no Porque hay método Por lo cual Yo lo respeto mucho Hay gente muy inteligente En el rubro En algunas cosas Pueden dar rumbos Pero en la política Muy complicada Porque ya En los tiempos Anteriores De las encuestas Siempre La definición Estaba En ese cuadrito Final Que dice No sabe No contesta 10% No No sabe No contesta 12% Ahí estaba la elección Ahí estaba El resultado real Ahí estaba El que inclinaba la balanza Ahí estaba El que inclinaba la balanza Que de repente No es que no sabía Sabía y no contestaba Y esa porción Cada vez se da ensanchado Porque ya no hay Tanta camiseta puesta El votante Sin ninguna duda Porque menos pertenencia Los partidos En el mundo Hoy Tienen mucha menos pertenencia Yo lo lamento Porque creo que La democracia Es un ejercicio De racionalidad O sea que En Latinoamérica No tenemos muy claro Porque una de la gente Oye hablar Y habla De este El otro Que tal Que Fujimori Siempre lo votan Y lo reeligen A muchos de esos personajes ¿No es verdad? El ciudadano Latinoamericano Tiene nada que ver Él votó Como lo que le gustó Y después Él se siente Fuera de tal Bueno Y la democracia Es un ejercicio De racionalidad El ciudadano Si el ciudadano No vota Las constituciones Le ha dado La soberanía Al ciudadano Bueno Si la ejerce Irresponsablemente Bueno Uno dice Que no se queje Luego Pero no me sirve Eso Porque luego Ya ocurrió Entonces Ese es un punto Muy 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 clave A mi juicio Por eso está El valor extraordinario De los partidos Que no lo vieron Las primeras constituciones Norteamericanas Jefferson no lo vio Imaginaba ciudadanos Y parlamento Las primeras constituciones Nuestras tampoco Pero luego La vida Democrática En todo el mundo Empezando por Estados Unidos Mostró que Si no hay Esas instituciones Intermedias Que articulan Que articulan Los matices Para que De un lado Sean montones Los más parecidos Al liberalismo En el sentido Clásico Del otro lado A los más conservadores Intervencionistas Del Estado O lo que fuere Si no hay esos partidos Que articulen La variedad ¿Y por qué resultan Insuficientes ahora? Porque tanto De este lado De Río de la Plata Como del otro Las coaliciones Empiezan a ser Las que Ocupan El espacio El escenario Del poder Y de la oposición También Mira Han pasado muchas cosas Una de ellas Muy importante Son las redes Muy importantes Muy importantes ¿Qué efecto? ¿Qué consecuencias? Pero mire Se lo digo Caricaturescamente Uno se encuentra Con un amigo Y le dice No sabés Lo que le dije Ayer al gobierno No me digas ¿Hablaste con Alberto? No, no Le encajé un Facebook Que no sabés Lo que le dije Ah, Alberto No durmió No durmió con tu Facebook Entonces Seguramente Es decir Hay una ilusión óptica De un ciudadano Que se representa A sí mismo Que ya no representa Partido No representa No precisa Partido No precisa Iglesia No precisa Él se representa A sí mismo Escribe un Facebook Encaja Un Twitter Y eso Ha sido un proceso De desarticulación Muy fuerte Único factor No Luego hay muchos otros Los factores de corrupción Indudablemente En esta sociedad Afluente Como decía Galvez Han sido Más frecuentes Y además Como la prensa Es mucho más fuerte Y los mecanismos De investigación También lo son Eso ha generado Mucho descrédito Muchas veces De la vida política En tercer lugar Esta sociedad De clases medias Y de consumo Impone muchas necesidades Ya no es solo comer ¿No? Y muchas otras cosas Las clases medias Por eso mismo Se expresan A través de otras cosas Quieren el entretenimiento Quieren la cultura Quieren que no le falte plata Para ir El domingo al fútbol O para ir el domingo Al teatro Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué ocurre? No siempre Este mundo Ahora Tan competitivo Asegura tan fácilmente Esas cosas Porque tuvimos épocas En las cuales Acá mismo Había el empleo Para toda la vida Alguien entraba A una fábrica Hablemos De la FATE Que le hacía neumático Era para toda la vida Y después la FATE Desapareció Lo mismo pasaba Entre nosotros Entonces alguien entraba A las viejas fábricas Textiles Campo Marisoblas O Funza El trabajo El trabajo está asegurado De por vida Todavía Entraba a un banco Bueno ya está Entraste al banco comercial Ya está Va a haber siempre Banco comercial Un día se fundió Es decir Ya no hay más El empleo Para toda la vida Eso es desasosiego Y eso se ha acelerado Violentamente En los últimos 20 años Por eso es que hablamos De que el desafío educativo Es enorme Es gigantesco No solo para nosotros Para todo el mundo Porque uno mira Los debates europeos Que son En los que nos reflejamos más Y uno encuentra Los mismos debates En Francia En Italia En España Y la inadaptación A esta inseguridad O sea ahora El mundo laboral Que ya no tiene Esa fortaleza Y el fantasma Ya no fantasma Sino muy presente Muy real Del cambio climático Y con consecuencias Y catástrofes Diarias ¿No? Volcanes Inundaciones Sequías Eso no estaba Hace décadas El cambio climático Indudable Con su impacto En la agricultura Con su impacto En tantas cosas ¿No? Pero luego está El otro cambio Que es ese De la educación Incluso Lo estamos viendo La famosa pandemia En seis meses Nos saltó seis años El teletrabajo Que era algo Que venía creciendo Lenta y pausadamente Ahora es Masivo Se va a volver Llegó para quedarse Llegó para quedarse Ahora hoy El trabajo va a ser Visto Va a ser Mitad y mitad O cosas parecidas Según las diversas Actividades Pero además Pero además De eso Que desafía mucho Están los contenidos De la educación ¿No? Porque hay que adaptarse Constantemente A esos cambios Exacto Cuando yo llegué Al gobierno Pero qué internet Ni qué whatsapp Ni qué google No había google No había wikipedia Que ahora La consultamos Die veces al día ¿No? Doctor Ahí hablamos De lo encrespada De la política argentina Uruguayo Más tranquilo Pero si al uruguayo Lo pinchan Reacciona Mire Es fuerte Es fuerte Sin duda El presidente Cuba Utiliza Argumentos De mi nación Que obviamente No comparto Y no son ciertos Si hay algo Que es cierto Que en mi país Por suerte La oposición Puede juntar firmas En mi país Por suerte La oposición Tiene resortes Democráticos Para quejarte Esa es la gran Diferencia Con el régimen Cubano Y quiero citar Simplemente Y no son palabras Mías Es una canción Muy linda Que quienes la cantan Se sienten oprimidos Por el gobierno Que nos siga Corriendo la sangre Por querer pensar Diferente ¿Quién le dijo Que Cuba es de ustedes Si mi Cuba Es de toda mi gente? Muchas gracias Patria Patria O vida Y no patria O muerte ¿No? En este caso Lo que se señala Es también Es una expresión De un gran atraso Que tenemos En América Latina Porque el tema No son solo Los autoritarios El tema No son solo Los dictadores Son los otros Los demócratas Que tienen una especie De temor reverencial Frente a estas dictaduras Porque dicen Bueno Pero son de izquierda Pero el tema acá No es izquierda o derecha Es democracia o libertad Muchachos ¿Qué es esto? La cosa clara Frente a las dictaduras militares No se tiene Hacia este tipo De dictaduras Exactamente Porque como la dictadura militar Pero también cuando hubo Dictaduras militares De pseudoizquierda Como fue la peruana Por ejemplo De Velasco Alvaro En su tiempo También había Cierta compresencia Es decir Curiosamente El llamado Pensamiento de izquierda Me parece que El pensamiento de izquierda Fue más hábil Que la derecha O el centro derecha En penetrar O en empatizar Con la cultura Volvemos al tema Del principio Lo que pasa Que el conjunto De la sociedad Llamemos liberal De la sociedad abierta Es muy variado Por definición No tiene dogmatismo Sin embargo Lo que se llama Izquierda Por lo que valga hoy Que empieza Con el jacobinismo En la revolución francesa Y Robespierre Siempre su limitante Fue la libertad La mayor construcción De izquierda De la historia Que fue la Unión Soviética Y los países Socialistas Y la cual Todavía es Cuba Fallaron por la libertad Los países liberales Fallaron por la desigualdad Pero como eran abiertos Y democráticos Pudieron enfrentar La desigualdad Y eso Y ese es el gran valor De las instituciones A mí Lo que me preocupa Es cómo Se enojan Con la calle Porque dijo Lo obvio ¿Qué dijo La calle De irreverente? ¿Qué dijo La calle Nuestro presidente Dijo Una cosa Normal Lo único Que me asombró Sí Y eso habla De los absolutismos Es la ingenuidad Del presidente Cubano Lo negativo Lo negativo No darse cuenta Él mismo Que se metía En un casino Pero no Regalarse Como aquellos Pero eso porque Niegan esa condición Seguro Porque están tan acostumbrados A una corte En la cual Todos estamos de acuerdo Y nos damos Se la dejó fácil Al presidente De la calle Y como no hay oposición Y como no hay oposición Lo dijimos Entonces Bueno Es como la corte Luis XVI Cuando no entendía Que venía la revolución Pero lo dejó Al presidente De la calle Pou Frente al arco Pero lógico Le puso la pelota En el arco Cuando le dice Y usted ¿Por qué no escucha? Dice Las 700.000 firmas Que se juntaron Contra la ley Que usted impuso Dice La ley Que usted impuso Una ley Que fue un proyecto Que se presentó Antes de entrar El gobierno Se discutió Meses Se discutió Meses En el parlamento Se discutió Meses Breve Dos líneas Diga ¿Cuál es esa ley? Y luego Es una ley Que tiene muchas Y luego viene El recurso de referéndum Que existe en nuestro país Si el 25% El país Firma contra una ley La ley luego Se somete Al veredicto ciudadano ¿Cómo está procesando La sociedad uruguaya Después de Muchísimas décadas Que el escenario político Lo tenían Los blancos Y los colorados Y los últimos 15 años El Frente Amplio Bueno La llegada De esta coalición Que es como Un cambio También importante Hubo un cambio Demográfico Muy importante En la En la demografía Electoral Como usted dice Colorado Si blanco Fuimos la historia El partido Colorado Es el que gobernó Casi los dos tercios De la vida institucional Del país Hubo 93 años Seguidos Y no es más lejos En fin Este Y luego De la Luego de la Del interregno De los 10 años De la dictadura O sea Del 85 Hacia acá Hubo tres gobiernos Colorados Este El primero mío Que fue la transición Después vino un gobierno Blanco Nacionalista De la calle Padre El padre El padre Del actor Presidente Después volví yo Después volvió Jorge Valle De mi partido O vino Jorge Valle De mi partido Y ahí empezaron los 15 años Y ahí empieza el frente Después de la crisis En el 2002 Tres gobiernos ¿No? Tres gobiernos Después de la crisis En el 2002 Tan fuerte Tan fuerte Ahí nuestro partido Este Digamos Claudica El gobierno De Valle Hace lo que tenía que hacer No declara el default Salva el crédito Del país Pero Lo pagamos caro Lo pagamos electoralmente Pero En el momento Que entregamos el poder Ya el país Estaba creciendo Al 5% Y ahí entra el frente En un momento De gran euforia En los mercados Internacionales Y gobiernos Las commodities ¿No? La famosa Auge de las commodities Yo creo que gobernó mal En el sentido De que no aprovechó Esa bonanza Para hacer Deluguay Un jardín Pero bueno Este Eso es lo que yo pienso Cuando se termina eso Viene La segunda presidencia De Vázquez Y el frente Pierde Y ahí retornamos Pero retornamos ya Con una coalición Que ya no es Blanca y colorada Incluye Los incluye Incluye Este A los blancos Y a los colorados Pero también Hay Este Hoy partidos nuevos Incluso una novedad Que es un partido De derecha De derecha Digamos Que ha aparecido Liderado Por el excomandante Jefe de la Jax Es decir Es una coalición Ya distinta En este caso Han sido Digamos Cinco partidos También hay un partido De centro izquierda Importante El partido independiente Importante por la calidad De la gente Sobre todo ¿Y cómo está yendo la cosa? Muy bien La coalición Ha funcionado muy bien Ha sacado los presupuestos bien Ha votado Esta ley Tan impugnada bien Ha ministrado la pandemia La pandemia No se paró la economía La ha manifestado muy bien El plan de vacunación Funcionó El proceso de vacunación Ha sido espectacular Desde todos los ángulos O sea El sistema público De salud Ha funcionado Con una gran capacidad Los sistemas informáticos Han funcionado bien De modo que Vamos llegando Digamos A este fin de año Que ya visoramos Bien Ahora vamos a tener De algún modo Algo parecido A una elección De medio término Cosa que no existe En mi país Y es Y es una preocupación Porque Es una ley compleja La que está En discusión Ya que hoy El 50% de la gente No tiene claro Sus contenidos Cuando lleguemos A febrero Marzo En que se vote De verdad Suponemos que Las firmas Están Naturalmente Este Va a conocerse Un poco más Los dos grandes temas Que son seguridad Y educación Pero de algún modo También va a estar A favor del gobierno Contra el gobierno La tentación clásica ¿No? Sí, sí, sí Entonces Yo le diría Que bueno Va a ser una elección Bastante importante De ese punto de vista No creo Pero sí Eso se lo digo Ya Me atrevo A decírselo Sin encuestas A la vista De que no va a haber Pronunciamientos Categóricos O catastróficos Como hubo Las PASO acá Ni a favor Del gobierno Ni en contra Del gobierno Yo personalmente Soy optimista En que el gobierno Va a lograr Salvar la ley Pero tampoco Va a ser Una goleada Doctor Pasaron Por Hablemos de otra cosa Una entrevista Que hice También en Punta del Este En su momento Los periodistas Enrique Llamas de Madariaga Y Denise Pesana Y dijeron esto Primero Tenés que Poder mantenerte No es fácil Es muy caro Uruguay Eso hay que decir Es muy caro Uruguay Y ahora se vuelve más caro Por todos los impuestos Que se agregaron De la Argentina No es fácil Conseguir trabajo Yo siempre Muchas veces La gente me contacta Por Facebook Me preguntan Primero asegura eso Que puedas mantenerte Lo más importante Es eso Que tengas un trabajo Y que puedas vivir De ese trabajo Y digamos Más allá de los impuestos Que se agregaron ahora De la Argentina Siempre fue Más caro Punta del Este Siempre fue más caro Como vida cotidiana Como munición de boca Para comer La comida también Claro La comida es cara Sí, sí, sí Es lo que te digo Para comer Eso es más caro Los impuestos Son Altos Pero son más baratos Que allá Bueno El tema De los argentinos Se están yendo No se están yendo Es más Una noticia Inflada Es caro Para los argentinos Ir ¿Qué les espera A los argentinos Que no van a ir Solo de vacaciones Sino que se quieren Quedar un tiempo largo Allá Bueno Los uruguayos Somos un poquito Idealizados Siempre En la Argentina Especialmente En Buenos Aires Porque naturalmente Va mucha gente En verano En el turismo Es la época más grata Y por eso nos ven En el mejor momento De ellos también ¿No verdad? Hay un poquito De idealización a veces Pero en cualquier caso Sí Creo que Siempre ha habido Muchos argentinos Viviendo allá Y ahora hay Muchísimos más Claramente Los avatares De esta democracia Diagónica Y tan confrontada Los hace llevar A esa sociedad De más remanso Como decíamos Hace un rato Con menos brío Que la Argentina Pero también Con ese encanto Que suelen tener Las cosas más Más tranquilas Hay un mito Hay dos mitos Uno De que el Uruguay Tomó medidas Para que Los argentinos Vayan a residir No es así El Uruguay Nunca hizo una ley Discriminatoria En materia de impuestos Nunca En la vida Por eso mismo No son sólo Argentinos Los que van a Pedir radicación Sino brasileños Hay empresarios Brasileños Muy importantes Que viven en Uruguay ¿No? Por ejemplo Ahora acaba De inaugurarse Una gigantesca Fábrica de cemento Son empresarios Brasileños Y uno de ellos Muy importante Vive en Uruguay Es decir No es para argentinos Seguro En la Argentina Lo midan Desde acá Y como los argentinos También son más En la cantidad Se ve eso Pero no hay medidas Para la Argentina Primera cosa importante La segunda cosa Es que también Ahora hay un poco De inflación De noticias Porque primero No se abrió la frontera De un modo tan indiscriminado ¿No? Sino que se ha cuidado Mucho Porque no estamos En niveles De vacunación Muy compatibles Entre uno y otro No son muy compatibles Entonces Pero igual El flujo existe Hay mucha gente Muy emblemática Sobre todo Empresarios Muy importantes Que viven Que viven en Uruguay Y eso hace que Se refleje mucho más Que Uruguay está caro Para un argentino Hoy sin duda Y eso es Una consecuencia También De la debilidad De la moneda argentina Es el otro punto ¿No? Nosotros El dólar Sigue allí ¿No? Bueno Vamos a ir a un Muy breve corte Le dijo picando Dos preguntas Una es ¿Qué consejo Le daría No ideológicos Sino de presidente Experimentado A presidente Alberto Fernández Y la otra es Bueno Noticias De los últimos tiempos De la Argentina El presidente Y la primera dama Están esperando un bebé ¿Se traslada Esa potencia Digamos sexual A la política O cómo juega En la fantasía? No me conteste ahora Después de una Muy breve pausa Me lo cuento Y un día Un día te veré contento El día que te abraza el viento Te duras mi convención Calentarlo Y convención Calentarlo Y convención Bueno Retomo Las preguntas Una era ¿Qué consejo Le daría Casi de amigo De presidente A presidente En situaciones De crisis ¿Qué? Mire Lo peor Que uno puede hacer Es venir A dar consejos Porque Desde afuera No tiene sentido Lo que sí Lo que sí creo que todos Los presidentes democráticos Tenemos que tener una prioridad Que es la institucionalidad Y eso cabe para Bueno Fernández Para en la calle Para Bolsonaro Para todos Nuestros presidentes La prioridad Es la institucionalidad Abajo la institucionalidad Todo Afuera la institucionalidad Nada Bueno Y la otra era Los sub 60 Gerardo Morales Julio Cobos El propio Mauricio Macri Y ahora El presidente Alberto Fernández Son padres Tardíos Podríamos decir Nunca es tarde Para ser padres Y si eso tiene algo que ver O la política La quiere usar Decir Trasladar eso Bueno En nuestro país No se ha dado Quizás porque seamos Más tímidos Pero en todo caso Creo que siempre La demografía en Uruguay Siempre es como Un poco Es muy baja Quizás porque seamos Más tímidos Pero en cualquier caso Creo que es un acto De esperanza Muchas gracias presidente Y le digo Como dicen ustedes Los uruguayos Que pase bien Muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.